Escucha, ¿eh? El virus no se mueve Si te quedas sin casa Hacelo por los niños También por los abuelos Hacelo por tu gente Por el futuro nuestro Se va a terminar Cuando tomes conciencia Que es tu culpa nuestra Y que el egoísmo Era parte grande De esa gran tormenta Todo nuestro amor Se da el camino De esa cura Yo sé que no es muy tarde Se va a terminar Cuando tomes conciencia Que no es un juego Se va a terminar Porque yo tengo ganas De verte de nuevo Que no sea un error Enfregarte el corazón Y abrazarnos con un beso Entre todos nos cuidamos